Vengo de una selva, de cine conmigo yo no confío Tocando con lo mío, porque ella es que sigue en el caliente y frío Vengo de una selva, de cine conmigo yo no confío Tocando con lo mío, porque ella es que sigue en el caliente y frío Yo soy el rookie, que a menos 5M lleno el rookie Decirme tranquilo, fucking pussy, que ando con la UCI Y con 4 peines 30, para que a ti y a todo por ti inventas Para marco con la selva, puede hacer que tú te duermas Y que en ese viaje más no vuelvas Entre 4 peines, hay más de 60 balas Tú dices que jala, pero no te para Hablar con los hociadores que cuidan tu espalda Viste que puerquitos son, estos vuelen al perrito Y yo te encuentre vivo, borreo Y huevuda, malparío En la selva donde yo vivo, a mí nunca me han cogido Siento mío, y si me pillas, cual tema es lo mío Porque si yo te pillo, el peine es de lo vacío El peine es de lo vacío Y yo te huiro Y yo te encuentre vivo